Música ¿Por qué no? Buscar cosas más interesantes Como una lucha con la Tercalosa Es mucho extrema Recordaremos que no hemos visto Por primera vez a la vida del cielo Por presentar a la lucha con la Tercalosa Y ahora, hasta donde has llegado También el año pasado que perdías la máscara Máscara venosa Yo ahora hice un gran punto Yo dije, como luché con máscara venosa Que al quitarme la máscara Habría desaltado una bestia Y aquí está la primera cosa que me llevo Como lo dije Que venga la máxima O por qué no, algo interesante con la Tercalosa Como es una lucha extrema Estamos para eso Y para más Hay que dedicarse a este campeonato que has conquistado Sobre esta arena de Rubo Nazi Que el público te apoyó esta noche ¿Por qué no? Dedicárselo a todas las paperas Que han estado aquí semana a semana A mi madre A mis hermanos Y a toda la gente que me quiere Y me apoya de esta arena Porque soy el luchador Más rudo Y más amado Muchas gracias Gracias a Dios Gracias a ustedes Gracias a ustedes